frente a un estímulo como el frío y el estrés el hipotálamo es estimulado y produce trh luego la hipófisis produce y libera tsh y luego la glándula tiroides produce a las hormonas tiroideas t3 y t4 las cuales van a llegar a las células blanco para aumentar el metabolismo celular hola estudiante muchas gracias por venir en un día de invierno la mayoría de las personas pensamos en camperas pero los estudiantes no los estudiantes pensamos en las hormonas t3 y t4 y de eso vamos a hablar en este vídeo empecemos bajo varios estímulos entre ellos el frío y el estrés el hipotálamo libera trh las terminaciones nerviosas del hipotálamo secretan trh hacia los vasos porta hipotalámico hipofisiario los cuales transportan la trh y ésta actúa directamente sobre las células tirotropas de la parte distalis del adeno hipófisis aumentando la producción de tsh la trh se une a su receptor de membrana celular de la adeno hipófisis y esto activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa haciendo que se produzcan grandes cantidades de fosfolipasa c luego se inicia una cascada de otros segundos mensajeros para que lo último se libere tsh la unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroidio el cual está conformado por un coloide central rodeado de células foliculares y estas células foliculares son las que producen a las hormonas t3 y t4 cuando la tsh llega a la célula tiroidea se une a su receptor específico activándose la adenilato ciclasa la cual aumenta la formación de AMP cíclico y éste actúa como segundo mensajero en definitiva la tsh produce un aumento en la cantidad de células tiroideas y un aumento en la secreción de las hormonas tiroideas pero como se forma una hormona tiroidea el yoduro ingresa a la célula gracias a la ya conocida bomba de sodio potasio ATP asa este yoduro es volcado al coloide y una peroxidasa convierte a los iones dioduro a una forma oxidada del yodo este yodo oxidado se une a la tirosina cuando la tirosina se le une un yodo se llama mono yodo tirosina y cuando se le une dos yodos se le llama di yodo tirosina luego éstas se combinan entre sí para formar la t3 y la t4 y estas hormonas siguen unidas a la tiroglobulina las células foliculares endocitan coloides con la tiroglobulina la cual ahora es hidrolizada entonces las hormonas abandonan los lisosomas y atraviesan la membrana plasmática para volcarse en la sangre luego las hormonas tiroideas ingresan a la célula blanco donde la t4 es convertida a t3 y ésta se une a su receptor citosólico el complejo hormona receptor ingresa en el núcleo y activan la transcripción de genes que codifican la síntesis y proteínas en definitiva las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo celular frente a un estímulo como puede ser el frío se produce y libera trh lo cual estimula la liberación de tsh y ésta a su vez estimula la liberación de t3 y t4 y cuando las concentraciones de t3 y t4 en la sangre son elevadas van a inhibir la producción de trh y tsh la cantidad de tsh es regulada positivamente por la hormona t rh y es regulada negativamente por la t3 bueno esto es todo por hoy espero que hayas disfrutado el vídeo haberme hecho entender y bueno esta explicación es la base para comprender el hipotiroidismo y el hipertiroidismo y recordar en un día de invierno nosotros los estudiantes pensamos en las hormonas t3 y t4 y además nos abrigamos con todo lo que tenemos nada suscribite te mando un fuerte abrazo y aprobar a aprobar ese examen que está por venir nos vemos